Música Antes que nada agradecer a los medios de comunicación presentes, a los representantes de los diferentes patrocinadores, dar la bienvenida a mi izquierda el presidente de la Federación Canaria de Triatlón, Juan Carlos Serrano, muy buenos días, bienvenido Juan Carlos, y a mi derecha Pablo Cabeza, presidente y director del club BGC South Triatlón y director del primer acuadlón Amphimogán, que tendrá lugar este domingo 16. Y en el mismo orden de cosas, pues le paso la palabra para que intervenga respecto a la prueba que vamos a vivir en el municipio de Mogán este próximo domingo. Gracias Luis, gracias a Juan Carlos por estar aquí, hacer el esfuerzo de estar aquí, gracias a todos los medios de comunicación presentes y gracias también a los sponsors, gracias a los cuales podemos celebrar este primer acuadlón Amphimogán, sobre todo agradecer al grupo Amphimogán su apoyo sin reservas a la organización de este evento, también a la lavandería Los Mocanes, que son los dos principales patrocinadores del evento, y que gracias a ellos, sin duda, pues no se podría realizar esta competición, que para nosotros es un gran orgullo poder ser la avanzadilla, en este caso del Triatlón Canario, celebrando la primera prueba oficial del calendario de la Federación Canaria de Triatlón en este 2021, en unas fechas que recordaremos durante mucho tiempo todos, porque digamos que estamos saliendo de esta pandemia, y bueno, pues esta prueba, como digo, va a ser la primera prueba del calendario oficial de la Federación Canaria de Triatlón en este 2021, y para nosotros, pues como club, el club Bay Gran Canaria South Triatlón, como club, pues es un orgullo poder, como digo, liderar este regreso del deporte competitivo del Triatlón en el calendario oficial de la Federación. Y bien, voy a hacer una breve síntesis de lo que va a ser la competición, va a haber tres pruebas en una, la prueba, digamos, se iniciará a las 9 de la mañana con la competición Open, que engloba las categorías desde Junior a Veteranos, y las distancias serán de 2.500 metros, corriendo en un primer segmento, 1.000 metros de natación, en el segundo segmento, y para terminar con el tercer segmento, que es de nuevo los 2.500 metros de carrera que se van a hacer en todo el entorno de ANFI. A las 11 de la mañana, digamos que será uno de los platos fuertes de la jornada, porque se va a disputar el campeonato de Canarias de las categorías cadete y juvenil, tanto en categoría masculina como femenina. Entonces vamos a tener a los mejores deportistas de estas categorías, de todas las islas, de todo el archipiélago. Y para finalizar, pues tendremos también, daremos cabida también a los triatletas, los deportistas que se están iniciando de las categorías inferiores, desde las categorías desde Prebenjamín a Infantil, en distintas salidas, en las categorías de Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Creo que va a ser una gran fiesta del deporte, una gran fiesta del triatlón, va a ser la mejor manera de reiniciar, como digo, la actividad. Y bueno, pues esperamos, hemos puesto toda la carne en el asador para que sea, tanto ayuntamiento como federación, como el club, hemos puesto, como digo, toda la carne en el asador para que sea un gran éxito y que sirva de espoleta, de acicate, para que los deportistas perseveren y sigan ilusionados con la competición. Y bueno, como decía al principio, agradecer a todos los implicados en este proyecto. Y pues nada, el domingo será ese gran día que todos esperamos. Muchas gracias. Gracias, Luis. A continuación, se da la palabra al presidente de la Federación Canarias de Daldón, FECANTRI, a Juan Carlos Serrano. Para la Federación es un acto importante este, ¿no?, porque damos el pistoletazo de salida a las pruebas oficiales del calendario canario y además le damos el pistoletazo de salida con un campeonato de canarias cadete y juvenil que lo va a hacer muy atractivo porque actualmente tenemos una cantera muy importante y que varios de los chavales que competirán este próximo domingo han sido ya preseleccionados para integrar parte de los chavales que estarán becados en el centro de alto rendimiento de Madrid. Además, esta prueba es una prueba, ¿cómo diría?, muy responsable y con un respaldo importante que es el del ayuntamiento y del grupo de Anfimogán también que creo que van a hacerlo todavía más espectacular si cabe porque parece que el diseño de esta prueba y el lugar donde se va a realizar la prueba está diseñado prácticamente para hacer acuatlones y para que sea un marco incomparable dentro de lo que es el deporte. Como bien ha comentado Pablo, los chavalitos que van a venir son ya de por sí un espectáculo verles cómo compiten por las marcas que en las tomas de tiempo han realizado. También he comentado antes que me congratulaba mucho porque estos organizadores han sido muy responsables con todo lo que está aconteciendo con el tema de la pandemia y todas estas polémicas que está habiendo porque ya el 23 de marzo ellos tenían programado la realización de este acuatlón y muy responsablemente y de forma consensuada entre ayuntamiento, organizadores y federación decidimos que había que posponerlo a otras fechas en las que se pudiera disputar y que ofreciera las garantías correspondientes a lo que tiene que ser una buena prueba en un marco como este y sobre todo siendo responsables y solidarios con todo lo que está aconteciendo hoy en día, tanto en todo el país como a nivel mundial y aquí no podíamos ser menos y deberíamos de ser eso, aceptar esa responsabilidad y ejercer como tiene que ejercer cualquier organizador responsable. Como bien ha dicho también Pablo y también ha dicho Luis, es la primera prueba del calendario. Detrás van a venir un montón de pruebas que yo creo que se van a poder disputar con todas las garantías y que van a ofrecer lo que Canarias viene teniendo habitualmente un gran calendario de triatlón y unas grandes pruebas con unas espectaculares organizaciones que ya las quisieran en muchos lugares. Creo que precisamente este lugar se da mucho a la disputa de este tipo de pruebas y que bueno, vamos a ver cómo disfrutamos este domingo y por nuestra parte todo el apoyo desde la federación y vamos a disfrutar eso, sobre todo de un acontecimiento deportivo. Bueno, a mis espaldas podrán presenciar el paraíso que hace poco menos de un mes, con la celebración de este domingo, de este primer acuatlón, pues va a ser el epicentro del triatlón, en este caso a nivel regional, pero hace muy poquito también pues lo fue a un escenario a nivel internacional, a nivel mundial, con la recién celebrada quinta edición del Anfi Challenge Mogán, Gran Canaria. Para Mogán y para Anfi en esta ecuación, pues es un total orgullo en poco menos de un mes acometer ser sede principal de dos eventos de esta disciplina deportiva. Como bien comentaba Pablo Cabezas y el presidente de FECANTRI, Juan Carlos Serrano, un marco incomparable para la celebración de este tipo de eventos que lo hacen de alguna manera más espectacular y de cara al deportista, pues un lugar excepcional para la práctica del triatlón. No solo a modo competitivo, sino además que debemos situarnos y colocarnos como destino para todos aquellos deportistas de esta y otras muchas disciplinas deportivas como lugar idóneo para la preparación de sus temporadas de competición. Tanto es así que ya muchísimos empresarios están alzando la vista a adaptarse a ese sector turístico deportivo que como bien todos sabemos, bajo ningún concepto lo que queremos es sustituir al de sol y playa, pero sí es cierto que es un turismo totalmente saludable, responsable y con ello totalmente sostenible. Este próximo domingo alrededor de 200, más de 200 participantes podrán disfrutar de este entorno bajo el paraguas de una buena organización que desde aquí quiero felicitar a todo el equipo de Vice-GC South Triathlon, además de contar con la presencia de la Federación Canaria Triathlon, a lo que desde aquí también queremos agradecer toda su labor y que estén de la mano con el organizador para poder de alguna manera potenciar más el triatlón canario. Agradecer nuevamente también, me sumo a las palabras de Pablo Cabeza, a todos los patrocinadores, sponsor, al patrocinador oficial principal, al grupo ANFI y nuevamente también a los medios de comunicación presentes. Como sumarme también a las palabras del presidente de la Federación, todos aquellos que este domingo acudan a participar o vengan a presenciar la prueba, que lo hagan de una forma responsable, con dos principales puntos a seguir, mantener la distancia de seguridad y siempre portar la mascarilla. Por otro lado, simplemente dar traslado a todos esos deportistas de que disfruten, que puedan disfrutar el próximo domingo y que el resto de personalidades que se encuentren en el punto de desarrollo de la prueba pues también puedan disfrutar de la misma. Así que muchísimas gracias a todos y enhorabuena antemano por el trabajo que se está realizando. Gracias. 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 Gracias.